Tu eres mi hermano del alma, realmente lo pido En todo camino y jornada estás siempre conmigo Que vivimos con solas Aunque eres un hombre, aún no tienes el cariño Las pequeñas cosas, lo que parecía lo importante Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto y horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Y tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes y frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No necesito ni decir todo esto que he pedido No necesito ni decir todo esto que he pedido No necesito ni decir que yo tengo así sentir Que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir todo esto que he pedido No necesito ni decir que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir todo esto que he pedido Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás solo Siento tu amor Tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres mío Te veo en el desierto y la fecho Te veo en el vagón Veo tu mano Tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso Que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre eres mío Siempre eres mío Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres mío Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tus palabras Siempre eres mío Siempre eres mío Siempre eres mío